Hoy vamos a estar haciendo galletas de manteca, las favoritas de nosotros en Puerto Rico para el desayuno y en toda ocasión. ¡Ay papá! Miren cómo quedó esto, vamos a echarle mantequilla por encima, un poquito de mantequilla. Escuchen, escuchen. Ahora cuando le meta el moldisco vamos a ver si es verdad. Bueno, para hacer las galletas de manteca lo primero que vamos a estar utilizando es harina, esta harina es la harina todo uso. Puedes utilizar la harina de pan, puedes utilizar la harina que tú quieras, pero en esta ocasión vamos a estar utilizando la harina todo uso. Vamos a estar echándole sal, puedes utilizar sal de Himalaya o sal de mar blanca. Vamos a mezclar todos los secos primero y luego de que mezclemos todos los secos vamos a ir añadiendole lo que es el agua y el aceite. Primero añadimos el agua, que el agua vamos a ir añadiendosela poco a poco, como pueden ver aquí. Vamos añadiendo agua y vamos mezclando, puedes hacerlo con la mano porque como tenemos guantes pues se nos hace más fácil, ¿entiendes? Y como los panaderos, los panaderos de antes hacían la masa a mano, por eso se llama amasar, porque la hacían a mano. Y ve, vamos poquito a poco y vamos mezclando y ustedes van a ver la consistencia ahora. Ella se pone pegajosa, pero cuando poco a poco va cogiendo consistencia, ella va soltando y ustedes van a ver que ella no se va a pegar a las manos. ¿Ven cómo empieza rápidamente a formarse la masa? Eso es lo que estamos buscando, pero tenemos que amasar hasta que tengamos una masa súper uniforme. Y ahora el aceite, que puedes utilizar manteca vegetal o aceite de oliva o aceite de girasol o de maíz, la que tú quieras. Lo importante es que sea a tu gusto y a tu discreción. ¿Ves? Y vamos aquí amasando poquito a poco hasta que tengamos la masa bien consistente y uniforme. Que eso ya mismo viene, porque lo que hay que hacer para que quede uniforme es amasar. Aquí mismo dentro de este envase, seguimos amasando y después de aproximadamente unos 5 a 6 minutitos, pues vamos a obtener una masa uniforme. Que ya mismito, ustedes la van a ver. Así que mientras tanto yo sigo aquí amasando, pero mira, se va viendo ya bastante uniforme. Es cuestión de seguir amasando al estilo panadero, a mano. Que verdaderamente así es que queda buena la masa. Así que nada, sin mucho preámbulo. Ya mismo vuelvo con la masa bien amasada, para que ustedes la vean. Un poquito de gasolina, porque amasar eso está heavy, pero si quieres hacerla bien, tienes que amasar la mano. Me bebo esta gasolina y seguimos amasando. Y luego de un ratito, mira, miren cómo queda esta masa. Miren qué uniforme se ve esta masa. Miren esto, esto es lo que estamos buscando. Mira, tú hundes, vuelves, hundes, vuelves. Esto es lo que estamos buscando, una masa uniforme. Ahora lo que vamos a hacer es que mira, en este mismo envase, la vamos a dejar reposar un ratito. Y entonces, luego de que repose, vamos a estar tirándola aquí y vamos a estar haciendo con una tapa o algo. Vamos a estar haciéndole los rotitos para darle la forma de galleta. Y con el tenedor, la hacemos los hotitos. Así que la dejamos reposar. Luego de reposadito, miren cómo queda esto. Ahora lo que vamos a estar haciendo es que vamos a tirar un poquito de harina en la mesa donde vamos a estar trabajando. Un poquito nada más de harina ahí para que no se nos vaya a pegar. Vamos a tirar nuestra masa de galletas ahí. Y lo que vamos a estar haciendo es que vamos también a estar echándole un poquito, mira, de harina a nuestro rodillo. Si no tienes un rodillo, puedes hacer como yo, que con una botella de cristal lo hacía antes. Así que mira, ves, empezamos a estirar aquí nuestra masa y vamos estirándola porque tenemos que ponerla bien plana. Ahora es cuestión de ponerla bien plana. Y ustedes van a ver, se supone que quede bien finita porque vamos a estar haciendo nuestras galletas. ¿Ves? Estiramos ahí sin miedo, sin miedo. Vamos estirando y ustedes van poco a poco estirando hasta que quede flat, completamente flat. Y eso es lo que estamos buscando. ¿Ves? Miren esta masa como quedó. Esta masa está perfecta para... Aquí mismo yo me atrevo a hacer una pizza. Porque la masa está... Mira, hasta el gallo quiere. Ahí ves, vamos aplastando. Al principio tú vas a ver que la masa va a volver como que se va a contraer. Pero tú sigues dándole y ella te va a hacer caso. ¿Ves? Mira por dónde vamos ya. Tú tienes que seguir dándole, estirando con calmita. Y vas poco a poco porque ella va a la larga, va a ir este... Se queda estirada. Así que nada, seguimos aquí. Y una vez que la tengamos completamente estirada, pues empezamos a hacer las galletas, como les dije, con este moldecito. Que en esta casilla yo lo estoy haciendo con este moldecito. Que no sé ni de qué es, pero... Con eso es que lo vamos a estar haciendo. ¿Ves? Mira. Hundimos aquí. Damos vueltita. Y ahí ya tenemos, mira. La primera, la primera galleta. Miren aquí. La primera galletita de manteca. La tenemos ahí. Miren eso. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer varias y le vamos a estar haciendo unos rotitos así, mira. Como las que vienen en la fábrica. Y ya. Eso es todo. Ahora hacemos ese mismo proceso. Con esta otra masa, ustedes van a ver que se va a contraer y se va a hacer un poquito más pequeña. Es normal. Ahí, mira. Lo cogemos. Y ahí tenemos la otra. La ponemos al ladito. Y le hacemos lo mismo. Ahí está. Y cuando tengamos por lo menos 5, 6, 7, 8, 9, 10, pues las ponemos en el horno. Y le echamos aceite al molde, bien chévere. Y ponemos en el horno como a 400 grados durante 20 minutos. Las van monitoreando. Depende del horno. Se pueden tardar 20 o 25 minutos. Así que nada. Seguimos aquí haciendo nuestras galletitas de manteca. Para ver cómo quedan. Yo me las voy a comer con mantequilla y café. ¿Cómo tú te las vas a comer? Yo con mantequilla y café es que mandan. A mí, las galletas de manteca. Hay personas que le llaman, creo que le llaman, no sé, tiene otro nombre. Dime en los comentarios cómo tú le llamas a estas galletas en tu país. Personal yo creo que le llaman cuca. No sé, no estoy seguro, pero dime en los comentarios cómo tú le dices. Seguimos, mi gente, aquí seguimos haciendo galletas de manteca. Ahora, en una bandeja bastante amplia, vamos a estar echando aceite para que no se nos pegue con la misma mano. Puedes regarla así. Tenemos guantes, así que estamos seguros. Esto es para que no se nos vaya a pegar en el horno. Vamos a echar el aceitito ahí abajo. Y vamos a ir poniendo nuestras galletas. La masa, ven que mira, con el tenedor ya le hicimos unos rotitos. Eso es para que se cocine bien chévere, ¿ves? Esos gotitos hay que hacérselos a las galletas para que se te cocinen bien. Y vamos poniéndolas aquí. Yo creo que se me cayó el tenedor. Yo creo que estas galletitas van a quedar muy buenas. Con esta masa yo me atrevo a hacer lo que sea. Se ve demasiado buena esta masa. De verdad que esta masa... Yo me atrevo a hacer pizza con esta masa. Porque se ve demasiado linda. Ahora, una vez que ya las tengamos aquí, miren qué cosa hermosa. Vamos a meterla al horno. Pero primero precalentamos el horno a 400 grados. Y vamos a poner las galletas como por 20 minutos. Bien importante monitorearlas. Porque como pueden ver aquí, mira. Hay unas que son más flaquitas que otras. Como esta, por ejemplo. Es más flaquita que esta. Así que tú vas monitoreando. Más o menos. Y cuando tú veas que esté tostadita. Pues las sacamos del horno. Así que nada. Vamos para el horno. A ver cómo nos quedan estas galletas. Vamos allá. Vamos a ponerlas en el horno. A 400 grados. Durante... A 25 minutos. A 30 minutos. Entre 20 a 30 minutos. Y ellas van a estar listas. Bueno. Ya esto salió del horno. Miren esto. Están duritas. Están duritas. Ahora y que cuando... Cuando se enfríen. Miren esto. Está tostadita. Tostadita. Miren. Están calientes. Cuando se enfríen. Ahora las vamos a dejar a las guías que se enfríen. Porque cuando ellas están frías. Ellas se terminan de como que de tostar. Fuera del horno. Así que... Miren mi gente. Las galletitas. Están listas. Ahora esperamos a que se tuesten un poquito más fuera. Porque ellas siguen con el calor aquí. Fuera. Ellas se siguen como que cocinando. Porque siguen calientes. Así que esperamos por lo menos 10 minutos que reposen. Y las probamos con café. Y mantequilla. ¡Ay papá! Vamos a ver cómo quedan. Ya están reposaditas. Las galletitas de manteca. Ya tengo aquí mirad. La mantequilla que en Jibarolandia se consiguen así. En las tacitas de antes en Jibarolandia se consiguen. Y... Con cafecito. Miren esto. Vamos a ver si quedaron tostados o no quedaron tostados. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está la prueba de sonido. Vamos a ver. ¡Ay papá! Miren cómo quedó esto. Vamos a echarle mantequilla. Por encima. Un poquito de mantequilla. Escuchen. Escuchen. Ahora cuando le meta el moldisco vamos a ver si es verdad. Miren esto. Miren esto mi gente. Escuchen. Escuchen. Mmm. Diantre. Qué ricas quedaron. Mmm. Con un poquito de café. No tiene precio mi gente. Hagan esto en su casa. Fácil. Sencillo. Y quedan igualitas. El sabor. Súper brutal. De verdad que les recomiendo. Que la hagan en su casa. Miren. Como galletitas obviamente con paz. Pero obviamente te van a quedar un poquito diferente. Porque estás haciendo la homemade. Pero nada mi gente. Brutales. Me gustaron mucho. Mientras ustedes se suscriben y le dan like. Yo sigo aquí. Comiéndome la galletita. De manteca. Y la voy a bajar. Mira. Comiéndome la galletita. Con cafecito. Nos vemos.